Somos el grupo táctico de operativos de autodefensas de Quintana Roo. Hacemos un llamado a todos los negocios de Cancún, comerciantes, constructoras y empresarios a que no se dejen amedrantar por esos muertos de hambre extorsionadores que amenazan a rostipollos y negocios de construcciones. Se les hace una cordial invitación a la gente del pueblo cansada de las injusticias, de la inseguridad, a unirse a nosotros, grupos de autodefensas, para salir de cacería contra estos muertos de hambre que extorsionan pollerías a través de videos. Este video es con el fin de reforzar la seguridad de la ciudadanía y poner un alto a las extorsiones, cobros de pisos, robos, asaltos y de antemano del pueblo de Cancún y de Quintana Roo. Tienen nuestro total apoyo. El gobierno de Quintana Roo no queremos represarios ya que nosotros sí nos estamos preocupando por brindar seguridad al pueblo, el Estado. Nosotros no somos criminales, nosotros somos el pueblo, el pueblo unido. Levantamos armas para autoprotegernos ya que la policía no nos garantiza la seguridad que deberían darnos ya que ellos mismos andan desapareciendo a la gente como es el caso de la joven levantada y entregada por la misma policía al cartel. Estamos luchando porque se haga respetar los derechos humanos de los ciudadanos y por brindarles una mejor seguridad y gobierno de Quintana Roo, ya que no nos apoyan, que no nos perjudiquen en nuestra labor de antemano. Muchas gracias.